Durante este fin de semana de celebración de Día de Muertos, Taxco alcanzó un 74.5% de ocupación hotelera, recibiendo a miles de visitantes nacionales y extranjeros, quienes disfrutaron de una gran variedad de actividades culturales, festivales, concursos y carreras. El gobierno de Taxco, que encabeza el arquitecto Juan Vega Carranza, sigue trabajando en coordinación con los gobiernos federal y estatal para que cada vez más personas visiten Taxco y sus maravillas, como lo son las Pozas Azules, las Mil Cascadas, su hermosa joya que es Santa Prisca, su Cristo Monumental, entre otras muchas más. Gracias a los eventos que organizó el Ayuntamiento Municipal, como la Catrina Monumental, este año en honor a los mineros, que fue realizada con 12,530 macetas de flores en Pazúchel, de cuatro tonalidades, amarillo, naranja, rojizo y clemole, donde se trazó y realizó en un tiempo de 36 horas y que fue visitada del 22 de octubre al 2 de noviembre por 40,552 personas. Los visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron del Festival de Catrinas, Macarios y Día de Muertos 2024, además del nuevo show del videomapping Portal Almitlan, del Jardín del Arte, concurso de ofrendas, concurso de Catrinas y Macarios, concurso de alebrijes, concurso de salsas artesanales con el insecto representativo de Taxco, que es el Jumil. Asimismo, por primera vez se llevó a cabo un recorrido histórico y de leyendas por el Panteón de San Celso y, por supuesto, el desfile de Catrinas y Macarios, que fue la cereza del pastel, porque abarrotó las calles principales de este pueblo mágico, así como los balcones y terrazas por donde pasaban. No podía faltar el tradicional concurso de pipilitas y la carrera nocturna de Catrinas. Taxco continuó trabajando para que sea el hogar de la plata para todos, lleno de vida, tradición y oportunidades. Para N3 Guerrero, Marco Antonio Toledo, Taxco. ¡Gracias! ¡Gracias!